Tenemos tanto que aprender porque la vida es un hermoso desafío. Tiene altos y bajos, luces y sombras, pero ¿sabe qué? Desarrollar un espíritu de trabajo y de esfuerzo es fundamental. El protagonista de esta historia, José Tercero, nos da un ejemplo de aquello. Pasemos a revisar esta historia de Teletón. Niño acude en un aguayo con su madre, son bolivianos. Eso está escrito aquí. Sí, estaba revisando y recordando la historia de José Terceros, el gran José Eduardo Tercero Choque. En su ciudad, él sufrió un atropello en la vía pública, cuando tenía cuatro añitos. Y la verdad es que estuvo un mes hospitalizado y después de eso, como relata la mamá, lo mandaron a la casa sin muchas expectativas. Ella no se quedó tranquila con eso durante cuatro años. Su hijo allá se enfermaba, tenía frecuentes neumonias y siempre estaba la amenaza de la muerte, en todo momento. Y soñó con venir a Chile. Gracias. Sin agua. En Teletón conseguimos bidones de agua para simular un baño. Pero ella, uno le pedía algo, el día siguiente tenía el balde, el recipiente. Y José aprendió, creo que a los 10, 11 años, quiso pronto tener su independencia. Y José nunca más, quiso que nadie lo ayudara. De a poco, lento José, no te apures. Agradezco harto a la Teletón y gracias a la Teletón está como está mi hijo. Lo vio él hace un momento, él se bajó solo. Hace sus movimientos solo, ya superó bastante. Cuando llegué aquí a la Teletón, me recibieron con los brazos abiertos. Desde ese momento ya empezaron a dar horas para hacer un tratamiento, para que yo pueda tener una vida más independiente también. Antes del accidente me gustaba mucho el fútbol. Siempre soñaba ser un gran futbolista. Me pasó el accidente y ahí cambió mi vida. Todos los sueños se fueron abajo. Él fue muy particular. En un entrenamiento se acercó, se mantuvo en la entrada del gimnasio y solamente observaba. Hasta que en una oportunidad lo llamé y le pregunté si quería participar. Y empezó, solito, sin desgracia. De ahí nunca más lo dejé. El deporte me dio mucha salud, me dio vida. Y gracias al deporte yo soy una persona fuerte. Sé valorarme por mí mismo. Entonces, como tuve gente que me apoyaba y como tuve buenos profesores de educación física, entonces, si a mí me ayudaron, ¿por qué yo no hacer lo mismo? Fue por eso que elegí la carrera de educación física. Fue un bonito desafío que lo aceptamos, lo recibimos con alegría. Él empezó como muy tímido. Y ahora no, porque ahora José, con el pasar de los años, ha logrado desarrollar una personalidad importante que nos tiene a todos como sorprendidos. Él ahora está a punto de terminar su carrera. Él trabaja en una asignatura como alumno ayudante. Está sacando la voz. Atentos, sin hacer trampa. Cabeza, hombro, sentadilla. Tuvo su práctica profesional uno, que es la que se hace en educación básica. Tienen que agarrar con la dos manos el balón. La práctica profesional dos, que es la que se hace en enseñanza media. Un nuevo desafío para él. Ya chicos, buenos días, ¿cómo están? Y el hecho de ser profesor de educación física, llegar a los liceos en silla de rueda, le va a cambiar la mentalidad a mucha gente. Y el deporte lo invitó a pasar barreras. Salir solo, sin su familia. Cambió mi vida totalmente. Ahora soy totalmente independiente. Agradezco a mis padres. Si no hubieran sido ellos, quizás no hubiera estado contando esta historia. Gracias a mi madre, que a pesar de todos los problemas, ella luchó, luchó, me devolvió la vida. Ahora me toca a mí luchar por ella, sacarla adelante, darle lo mejor, hacerla sonreír. Me siento demasiado feliz de mi hijo, que cuando me dijeron, me acuerdo que me dijeron que mi hijo tenía vida de dos meses más y ahora mi hijo va a ser profesor. O sea, es como un sueño. Chicos, juntarse media luna, por favor. Media luna. Chile me dio una oportunidad de vida. Me cambió la vida totalmente y por eso estoy agradecido. Me gustaría devolverle la mano. Yo tengo un gran sueño y un gran objetivo que yo pueda tener la nacionalidad. Ese es mi mayor sueño. Mira qué lindo. Mira qué lindo lo que dice. Se nota que hicimos el cambio en su vida con nosotros como país y como Teletón también. Creo que lo puedo entender así. Él está agradecido. Qué lindo. Qué emoción. Ya está en proceso de los trámites. Siempre abre el correo y no, todavía no llega. O sea, a seguir esperando para poder agradecerle al país, agradecer a toda esa gente que me ha apoyado día a día. Son unos sueños tan grandes que yo sé que voy a conseguirlo. Un fuerte aplauso para este hombre lleno de coraje y esfuerzo y tiene a quien salir porque Sandra y Carlos, sus padres que están también muy emocionados en el Teatro Teletón, hicieron un tremendo esfuerzo. Llegaron a Chile para buscar vida para su hijo y es eso lo que consiguieron. Mira, además, oye, estamos emocionados durante el reportaje, todos emocionados, pero tú tienes un gran sueño. Yo primero te quiero felicitar porque como profesor de educación física ya la instrucción es, sin hacer trampa, maravilloso. ¿Cierto? Pero qué lindo además pensar en que puedes tú también influir en la educación de nuestros niños aquí en Chile. ¿Es retribuir de alguna manera lo que Chile te ha dado a ti? Claro, no, la verdad que me emocioné, me emocioné esta historia y yo estoy agradecido por el país. La verdad que en mi país yo, la verdad que luché harto, me costaba conseguir una silla de ruedas, me tenía que arrastrar por el piso porque no estaban los recursos para conseguir la silla de ruedas. Ya cuando avisaron que acá en Chile había una ayuda de la Teletón, me vine con mi papá primero para ver, después llegaron mi madre y mis hermanas. ¿Eso fue cuando tú tenías cuatro años? En los cuatro años fue el accidente, yo acá me vine como a los ocho más o menos, ocho años. Con una esperanza de vida que decía tu madre que era muy corta, la oportunidad que te dio la Teletón en qué cambió tu vida, porque sabes que estamos tan lejos de la meta y es muy importante que tú con tu experiencia nos puedas decir por qué necesitamos esa plata para seguir rehabilitando a los niños y jóvenes de la Teletón. Bueno, cuando entré a la Teletón, entré cargado de un aguayo en la espalda de mi madre. Una vez entré y al tiro me dieron una silla de ruedas. La verdad que la Teletón, entré siendo una persona y salí siendo otra persona. Así que la verdad que me... ¿Te enseñó a ser independiente? Me enseñó agradecido de la tía Joyce, porque ella me inspiró, me invitó al deporte, de la doctora, de la tía Patricia, de la tía Javiera también, que siempre me acompañaron desde un inicio. Estoy agradecido, son como una familia. ¿Qué le decimos a la gente que todavía no toma el celular, todavía no hace su donación, que todavía está en su casa y no va al banco? ¿Qué le podemos decir a ellos? Bueno, a todos los invito a ponerse la mano en el bolsillo y aportar un poquito de su... un granito de su arena para que puedan apoyar a todos los niños y a los que vienen también, porque la Teletón cambia vidas. Y yo soy uno de ellos que lo ha demostrado y me ha demostrado también que la Teletón realmente cambia vidas. Y tú, después de ese cambio de vida, no solamente para ti, también para toda tu familia, tuviste esta oportunidad y la aprovechaste. Hoy día estás haciendo tu práctica como profesor de educación física y eres brillante, todos destacaban. Y además, tú tienes un sueño. Y es el sueño que todavía no se concreta. Sí. Pero yo te quiero decir que ese sueño que veíamos en el reportaje está muy cerca. De hecho, está tan cerca, tan cerca, que yo lo tengo aquí. Lo tengo en mi mano. Mira, esto es muy importante porque lo que tú has esperado por tanto tiempo, yo te lo voy a leer. Te lo voy a leer mientras tú los ves junto conmigo. Mira, aquí. Don José Eduardo Terceros Choque, natural de Bolivia, de nacionalidad boliviana con domicilio en Arica. Otórgase carta de nacionalización a José Eduardo Terceros Choque. Un aplauso porque ahora yo te puedo dar la mano. Ya eres un compatriota. Muchas gracias. Tengo mucho que aportar a nuestro país y de verdad estamos muy agradecidos de esa voluntad y las ganas de querer ser algo más. Muchas gracias. Igual quería dar las gracias a todas las personas que estuvieron desde un inicio. A profesor Carlos, que es de la U, director, que si me está viendo le doy las gracias por el apoyo. A la profesora Paola, también al Club Oro, Arica, al profesor Rodolfo, a la asociación Arica Valley, que voy entrenando distintos tipos de deportes que me gusta y me gustaría competir y representar a Chile. Y también agradecer y devolver ese favor que me dieron la oportunidad. Aquí está tu nacionalidad, José. Muchas gracias. Yo estoy segura que eso ya lo estás logrando. Y te quiero decir que tu mamá, como tú decías, lo único que quieres es hacerla sonreír y retribuir todo su sacrificio. Ya lo estás haciendo. ¿Cierto, Sandra? Ahí está esa lágrima de emoción. Aprovechala. Y además, tú no vienes con las manos vacías. No, yo vengo con una donación que lo hicimos con amigos y familias, familia, que quiero donar un ladito de arena para la Teletón, para que siga creciendo y pueda seguir ayudando a muchos más niños. Entonces pase a hacer su donación, señor. ¿Puedo decir cuánto es? Quiero mandar un saludo también y agradecer al profesor, a profesor, estoy nervioso. Nos traicionan a todos los profesores, a todos quienes son importantes para no dejar a nadie afuera. Sí, no. ¿Cuánto reunieron? ¿Cuál es la donación? 130 mil pesos. ¡Un aplauso! Es cierto, porque juntos podemos hacer grandes cosas. Tú puedes pasar a donar directamente. Profesor Felipe Poblete de Concepción, un saludo y un abrazo para allá. 12 terceros, que te vaya muy bien. Muchas gracias, que esté bien. Va al banco, yo lo voy a acompañar. Diana, Juan Pablo, por favor.